No sé inglés Chapter 1 Entire squeeze ¡Esta puta madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Mira papá, papá Se que me porté mal Pero todo va a estar bien El día de hoy me va a portar bien, te lo juro Tira la pinche caja ¡Adiós! ¡Huevos! Me voy a hacer pa' atrás Me voy a hacer pa' atrás Me voy a hacer pa' atrás banda No soy culo, no soy culo Pero me voy a hacer pa' atrás Vamos a darle pues Vamos a darle Empieza esta linda historia Del poppy ¡Qué fea muñeca! ¡Qué fea muñeca el chile! ¡Ah! ¡Que me tienen así viejo! ¡No sé inglés! ¡Wake up! ¡Ah! ¡Como la canción de Joji! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Aquí es donde me quedé la otra vez! ¡Sí es cierto! Bueno, eh... Habíamos dejado... No me acuerdo No soy un canal de terror Vamos a continuar el día de hoy Vamos a ir aquí con el Chucky ¡Mira! Este mugroso Todo feo Todo hediondo ¿Este dino también va a ser un malo? Porque yo no le tengo miedo a este dino Estamos tranquilos Bueno, vamos a ir... Mira Aquí se lo torcieron Pobrecito Güey, le sacaron sangre al robotcito Está fácil, güey Está fácil Es como... A ver Vamos empezando Vamos empezando aquí Vámonos ¿Quiere un abrazo? Yo no quiero ningún abrazo Yo quiero matarte Maldita cosa rara Lo puedo tumbar ¿Y ahora qué? Supongo que tengo que quitar estos ¡Ah, güey! Es que yo... Es que tienes que pensarlo mucho, güey En corto, papá Píganle todos los botones aquí Píganle todos los botones No, no funciona nada Let's go, let's go, let's go La llave La segunda parte Tenemos una llave ahora increíble ¿Para dónde puede ser la llave? Obviamente Para la parte de allá A la puerta De Elio Ludwig Parece que le he jugado Pero no le he jugado Es simplemente Común Sentido Sentido común Cuidamos que hay aquí, Chad Dibujos bonitos Mi mejora ¡Ay! No pasa nada Es que... Es que vi otra cosa En la imagen A ver Vamos a agarrar Supongo Las cintas, ¿no? Las cintas siempre fue importante En la segunda Hay una nota ahí Toma, toma ¿Por? ¿Qué es eso? ¿Ira, ira, ira, viejo ¡A huevo! Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Espirrón Ok, tranquilos, güey Recuerda que este juego Te sale un muñeco Macabélico Medio, medio raro Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Otra vez tú, cabrón ¡Ay, ay! ¿Y esa quién es? ¡Cállese, locico! ¡Cállese, locico! ¡Cállese, locico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Electrucate, maldito demonio! Me imagino que es así, ¿no? ¡Hacia huevos! ¡Ya me la sé, compadre! ¡Ya me la sé! ¡No sé inglés! ¡Bájate de ahí, niña! ¡Bájate, niña! Muchachita, ¿dónde estás, muchachita? ¿Por aquí estás? ¡No! ¡No, güey! Es que ya sabía, güey ¿Dónde estás, güey? ¿Qué onda, niña? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos! ¡No, pues tan chiquito yo, güey! ¡No quepo yo! Bueno, me imagino que no quepo ahí Entonces voy a ir por acá ¡Aja! Porque hay un pozo En la fábrica ¿Qué rollo? ¡Ya llegué! La voy a empujar ¿Qué pasó? Dicen ¡Hala, chingada, compadre! Se lo llevó A la shit Ya no va a regresar la niña Pero era mi idea Yo te me voy a empujar Porque no manches ¿A quién sigue una niña Macabélica, demoniádica Ni chuki? Eh, pues si la niña puede Porque yo no Eh, yo la soy Soy, soy El hombre patrón Y eso es ya ¡Casámonos! Ah, nomás me cierra por aquí Let's go Let's go Niña ¿Dónde estás, niña? Vine a salvarte Vamos, hay que prender la luz Ah, y otra de estas Pintas chingaderas No saben cuántas batallé Ah, me la corta Me la corta Piensa, piensa, piensa Pues muy fácil Muy fácil Así irá Así irá Ah, tú también me la cortas Ok Piensa Piensa cómo podemos Este tubo es para que agarre aquí Pero cuando se enciende esta Esta corta Entonces no me la debería de cortar Entonces no las agarro Mmm Ok Me corta A ver ¿Qué tal si hago esto? Quito esto aquí Si activo esta No corta Y luego Estoy acá Se activa esa Entonces hago esto Me voy para acá Y activo esto ¡Oh, oh! Se la pincha ríe Déjame, compadre Es que yo Mira, mira, mira Chispita, chispita Yo ya las hago, compadre Eh 2.000 IQ 2.000 IQ, compadre 2.000 IQ, compadre 2.000 IQ Era muy fácil, güey Güey, este juego es para niña Para niña Mi mano, güey Mi mano No, llévate a la niña Llévate a la niña, gente Ábrame No te tengo miedo, güey Le tengo miedo al otro No te entiendo nada ¿Qué es eso? Ya me voy a la verga Ya me voy, güey No, güey Quédate a la niña Quédate a la niña Yo no la quiero Quédate a la, quédate No, quédate a la niña, güey Vete, vete ¿Qué pasó? Oh, milete, contacto Oh, milete, contacto Ni da miedo, güey ¿Neta les da miedo esa cosa? Intóxica ese pedo, güey Ese pedo es intóxica Uy, no Uy, no, qué Oh, mira Es el, es el, el popi Eh, pero, modo perro Eso, eh, me dejó con una mano Mi compadre Me dejó con una mano nomás, güey Ahora ando mucho A ver Y, cabrón Ya cuando, ya cuando es una de estas de niños Ahí es donde da miedo, viejo Ahí es donde da miedo, viejo Ahí es donde Está bueno, hombre A ver Qué chingado Pero hay una mano verde aquí, güey Una mano verde Aquí No mames, se me va el tren Ah, no hay, no hay pedo Vamos a Irnos Abajo Aquí, ¿no? Chance Chance de que puede estar algo No hay nada aquí Está cerrado Siempre Ah, ya mero, ya mero, ya mero Uy, uy, cómo se escucha Como mecos Píguenle todo Píguenle todo No mero nada Ustedes miran algo, chat Prendimos la luz Uh Molding room Oh, primero ponemos las pelotas De polestireno Y luego Lo inyectamos A que se derrita Y aventamos todo para arriba Ándale Vámonos, vámonos Inyectamos El tubito Eso es tecnología, güey, ¿no? Puro molde, güey Oye, pero está chilo Él Le está enseñando a los niños Un proceso de manufactura Llamado Injection Molding Ah, no, el chido No sé qué está diciendo, güey Mira, mamá Las manitas Mira, mamá Las manitas Quiero una, mamá ¿Qué pedo? No hay pintura Ya suponía yo Ya se suponía Ok Supongo que es por aquí, ¿no? Si me abren la puerta Es por aquí Hay que llenarle Hay que llenarle de pintura Rata dorada No, hombre El chido ¿Qué está diciendo, compadre? Oh, mira Aquí está la pintura Ahí viene la pintura ¡Amaña! ¡Amaña! Así una vez se murió un niño Ya, ya con eso Ya cae con eso Échale spray Échale spray Hombre, compadre Lo vamos a cruzar en corto Vamos a cruzar en corto Ah, pues ¿cuántas manos vamos a hacer? ¿Ira, güey? ¿Ira, güey? Ok, ahora ya, ¿no? Para afuera, para afuera Dame una, dame una, compadre Dame una nitro La necesito ya Perfecto ¿De qué sirve? Agarra su electricidad Y luego la avientas para acá Viejo Vamos a recargarla Ah, ya no la puedo recargar otra vez Pero Ok Vamos a ver aquí Dicen no entrar Ok Vamos para acá Porque no entré Porque obviamente me dicen que no entre Ok Y regresamos Regresamos aquí es donde Donde entramos ¿Se acuerdan cuando entramos aquí? Eh Se supone que esa pendejada me va a dar miedo Late time puppy Me estoy moviendo Ah, este es el juego, este juego Vergas, güey Soy malísimo para la memoria, güey Son estos, ¿no? Ok, ok Ok Simón dice, Simón dice, ¿no? Este güey me pela la verga Cómete esta, culero Date, date, date Gola, 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 gola Dale, güey, dale Dale, güey, dale, güey Hórmula, mamá A ver Ay Si tú eres mami, yo soy papi o qué Yo puedo ser tu papi Mamá déjate, déjate querer ¿Tú eres Montero ya? Ay, 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 qué miedo Qué miedo Qué miedo, güey Pónmelas, pónmelas Ok Blue 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 Yellow Blue Blue Yellow 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 Blue 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 Yellow Yellow Blue 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 Yellow Yellow Green No me va a asustar, no me va a asustar Red 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 Blue Blue Red Blue Red Blue Red Blue Red Blue Red Blue Blue Red Yellow Red Blue Blue Red Blue Red Blue Red Blue Red Blue Red Red Blue Red Yellow Blue Violet Red, blue, red, hielo, violet Blue, red, blue, hielo, blue, violet Eso no vale wey, es que el tío no es inglés Blue, red, green, red Blue, red, green, red Blue, red, green, red, violet Blue, red, green, red, violet Ok Ronda 3 Naranja Naranja Violet, naranja, violet Orange Violet Orange Violet White Orange Violet White Green Orange Violet Green White Orange Violet Green Orange Blue 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 Jay Blue Jay Heart Blue Jay Heart 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 Blue Jay Jay No Blue Heart No, no, no Blue Jay Heart 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 Pie Blue Jay Heart 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 J Flu J No No, no Flu No, 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 que puta madre Me confundí, me confundí No me asusta nada, vení, asusta J J J heart J heart J heart Yellow J heart Yellow pie J heart J heart Yellow pie Violet J heart Yellow pie Violet Round pie Question 1 All right J heart Violet 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 Smiley Face D A chingazo tu madre, wey, no. A chingazo tu madre .. pendejo que le voy a picar un pinche botón Que viene el pinche y le piqué No, no, ni sé, no Estás loco, güey Me ha dado un bol Que apare La neta, nomás vi algo moviendo Hace muy rápido y dije, le voy a picar a ese porque parece acá Ah Gracias, muy amable, muy amable, señorita El nivel 5 en la beta es difícil El nivel 5 ya me fue mejor, fue Vámonos, fuga, fuga, fuga ¡No, mames! A veces que me he muerto Vámonos, 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 chicos Bueno, regresamos aquí Mira, no mames, se parece el de Final Fantasy Freddy, pero un tipo Garfield Una mamada, está tenebroso Pero que ya saben, a mí nunca me dan miedo estas cosas Porque aquí somos hombres Nacidos en México A ver, vamos a ver aquí Recargas Tiene que haber una donde le pique Uy, tengo que quitar a este gordo Hay que quitarlo De una forma hay que quitarlo A ver El gancho, mira, acá hay un gancho Oh, perfecto Ya, ya, ya entendimos Hay un gancho donde me está pidiendo que le meta energía Ponemos aquí otra cosa, ¿verdad? Metemos esto Pero creo que no llegamos a tiempo Efectivo Lo hemos logrado Pero, ¿cómo lo movemos? Oh, oh, ok Se mueve así Oh, oh Incredible Incredible Voy a tener que darle a toda la vuelta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No pudieran ponerlo el de este allá? No, ¿verdad? Les vale madre Hay que desperdiciar todo mi tiempo, ¿verdad? Mi tiempo es simplemente ¿En corto, loco? ¿A poco se me atoré? ¿A poco se atora esto? Mugrero, mugrero Mira nomás Mira nomás Como debe de ser Y luego de aquí Lo único que es más importante Que tiene que hacer es esto ¡Eh, eh! ¡La tina! ¡Eh! ¡Le hemos logrado! Vamos a quitarle la chingada aquí Quiero ver, cabrón Vámonos, güey Continuamos Aquí no hay nada ¿Qué es esto? No hay nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero el chingado trofeo ¿Qué para qué sirve el trofeo, güey? Oh, interesante Interesante Ok, ya estoy arriba Y si gacho aquí ¡A huevo, huevo! ¡Nadie, está muy fácil, compadre! Está muy fácil Ya lo entendí, güey O sea, no, no, es que nadie va a poder por mí Hombre, bro No, este Poppy Poppy Blake Poppy Va a tirar Poppy Z, Z, Z Porque está muy free, bro Díjate que ni grito tanto como en el Friday El Friday Night's the Freddy No me gusta Lo odio El Friday Night's the Freddy O sea, otra vez aquí Vamos a los mecos Ya mira, ya vamos para allá Vamos para allá No, no, no Vámonos, vámonos Y... ¿Qué rollo, viejo? Esto no me gusta Ok, ok 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 Reacciones ¿Cómo pegarle el topo? Simón, pegarle el topo Dale, véngase, véngase Vengase a tu madre, güey Dice que el muñ... Vámonos, véngase, véngase a bañado Vengase a bañado Vengase a bañado Hay que salir uno ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro? Ok ¿Aquí viene otro acá? Acá Acá hasta abajo ¿Arriba? Ok Escucho uno aquí Ok Escucho uno acá Ok 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 Acá hay otro 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 Escucho más acá que allá Acá hay otro Acá hay otro ya Acá hay otro acá Escucho, escucho Lado izquierdo Uno Dos Escucho más acá que allá Ok Aquí viene otro Ahí viene otro Acá hay otro Acá hay otro Escucho atrás de mí Ahí viene uno atrás de mí Y uno enfrente de mí Acá hay uno ¿Dónde está el otro que está saliendo por atrás? Acá ya está el otro Ya lo vi Escucho acá otro ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está lo demás? Escucho otro atrás de mí Ya te vi, maldito marciano Aquí va otro Vamos, vamos Aquí va otro Aquí va otro Ya te vi Allá está otro Escucho gente atrás de mí Uno Dos ¿Quién sí viene papá? Véngase para acá Aquí viene el otro Pichichango Escucha el lado izquierdo Ahí escucha el lado izquierdo Está atrás de mí También viene detrás de mí Vámonos Vámonos a dormir 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 Atrás de mí también Vámonos a dormir Acá viene otro Aquí viene otro ¿Quién viene papá? Aquí viene otro Aquí arribita No, no hay nadie Venga su Ya se están saliendo los Pichichangos ¿Qué pasó compare? Oh ¿Qué? ¿Eso es todo güey? No No hombre güey Compare Soy main shooter güey Güey Soy main shooter güey Yo escucho pasos cabrón Sé en la ubicación Sé la ubicación De cada pinche lugar Hijo Dame la pinche ya Vámonos a dormir Chalejense la chica de marea Compare Compare Yo soy en corto Compare Yo le meto Yo le meto coca Compare Es Arctic Pro Compare Arctic Pro Comparen Esos y los astos Son buenos No güey Estaba fácil Ay bueno aquí Ustedes dijeron que estaba difícil güey Vengan a mamar la rieta Porque ustedes dijeron Eh güey Está bien difícil güey Ahí se mueren todas las razas Y que la verga No güey Chesbatos güey Oh sí Si era por ahí Vieja Ok vámonos Güey la neta es que el Poppy da más miedo Que la araña güey Al chile Aquí entre compas El Poppy me da más miedo güey El Poppy sí parecía Maléfico güey Este aquí me va a hacer Con sus pinches Piernas todas Aguadas ahí Nombres güey Todo está cerrado Todo está cerrado Se van a cenar por aquí güey No es que No seas mamá Compare Yo fui el que te partí la madre güey Está cerrado ¿Ha chingado? ¿Ha chingado? Y ese quién es ¿Quién eres tú güey? No 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 pendejo No Hasta para allá No 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 Vergas Ah Es amigo güey Mmm Minitas Mmm Minitas Qué buen pedo el vato güey A lo mejor después de la caída Después de la caída El vato El vato dijo Voy a ayudar a las personas Güey No Pincha música Macabélica Ah la verdad no hay energía Ok ya está prendido güey ¿Por qué me tengo que ir por aquí? Ay pendejo Bueno El ching El ching no sé qué está haciendo güey Voy a empujar a este güey Para acá Digo no sé para qué sirve ese madre Pero pues imagino que lo tengo que agarrar güey Ah ok 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 ya vi Ya vi ya vi Perfecto ya 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 Se saca la energía ya La agarras aquí Te vas en corto Pum Pones aquí Corres 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 No Corres Corres Activas aquí Regresete acá Pones Pones Bajas este Subes este Pones el carrito aquí Por si las dudas Ahora solo faltan dos Dos cosas para el de este Pero aquí hay una energía Voy a agarrar esto Voy a poner esto aquí Vale madre Ahora agarramos la energía de acá Y agarramos la energía de allá Así está El pedo es que necesitamos otra mano Para agarrar doble energía O haces eso Vente pendejo Agüeva Let's fucking go viejo Vámonos carrito Vámonos Barry Vámonos juntos Barry Es que esto comparen Hambre viejo Oh yo me No no Dale 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 Vete tu primero Vete tu primero No Vete tu primero Vete tu primero Weee Weee Partió a su madre Bueno vámonos A ver Vamos a ver Que vamos a hacer Está chido el juego La neta No estoy decepcionado Tata perro Menos skin jumps Menos de todo Ey Ey Aquí Yo estuve aquí Ah pero ya agarramos La otra nota Entonces no hay pedo Ahora podemos bajar La tercera Me imagino que va a ser esta Weee Ay Ah es el Ja Es el piche cartón No me va a ver No me va a ver Si compare Ey weee Es que es el vato Que salio hace rato Weee Vámonos Es que todo es un tío común Weee Todo es un tío común Weee De volada De volada viejo De volada Ah ok Yo la tengo que jalar Yo soy experto jalando cosas A ver Vámonos chicos Este se trata No se que se trata De este juego Pero vamos Vamos No hay nada Como que nosotros No podamos Que es esto Creo que puedo hacerlo Que prende este No se lanza A ver Hombre 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 Yo digo que Digo que esta bien Pámonos de aquí Si supongo que tengo que bajarme No Fuera mami Yo no he visto nada Weee No he visto nada Weee Nada de popi Weee Yo dije que los iba a esperar Para hoy Por cierto Si están viendo ese video Recuerden que Hago streams en Twitch A la una de la mañana Una de la tarde Una de la tarde Esto es parkour De Minecraft Ah Este es green light Green light Es el green Green games No se es mamón No se es mamón Que feo está esa madre Weee Y si me acerco Te puedo acariciar Pues ábreme weee Ábreme aquí cabrón Que onda Dice A la verga Picha señora Dijo Me dice Me da tristeza Que los niños Vengan y me dicen Mommy Porque era la única cosa Que tenían cerca A la verga Weee No entiendo nada Weee El que debe de morir Solo eres tú Ay picha señora Amargada Weee Que tengo que hacer Que tengo que hacer Ok 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 Es green light Green light Es green light Green light No entiendo nada No entiendo nada Es que no mames Osea como la hacemos weee Red light Green light Green light Green light Green light Green light Red 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 light Relay 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 Me voy a voltear por ahí Relay Wey, se escucha bien culero, wey Relay 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 voy a voltear, yo soy bien culo me moví no, no voy a voltear no voy a voltear ya volteé, no hay nada ya volteé, no hay nada no hay nada, no hay nada No hay nada, ya volteé, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada, chas, no hay nada No hay nada, ya salimos No hay nada allá atrás No hay nada, no hay nada, no hay nada Ay, no, parkour, odio el parkour No, no, que haga el palo, no, que haga el palo Está en medio salto, no mamen No Ok, tranquilo, tranquilo, ya me lo llegas Tres saltos más, tres saltos más Estaba en salto, estaba en salto, no mames Estaba en salto, estaba en salto, güey Rápido, rápido No mames, está bulleado, está bulleado Está bulleado, está bulleado Ya me lo llegas, ya me lo llegas, cabrón Ya me lo llegas, dale, dale, dale No voy a voltear Ok, está algo lejos, está lejos del pinche bonito No seas mamón ¿Tengo que ir para arriba? No mames, ya no hay No mames Está bulleado el pinche No mames Ya vi Ya vi por dónde era, no era por aquí Chúpame las bolas, culero Chúpamela He's gonna hate, bitch He's gonna hate Hey Chúpame los huevos Mami yo quiero leche mami me da lechita mami Mami quiero lechita vamos a hacer la perga Mami chata fucka mami yo soy un inspector mamalón de chichis sácaselas mami Vámonos eh pero yo no estoy haciendo trampa pues como quieres que termine el juego wey como quieres que termine el juego si no esta construido pinche hija loca wey ya la neta es bien toxica esa señora la neta wey pinche ya se enojó la señora señora ya tomase sus medicinas ya tiene la menopausia uy uy le hice enojar a la a esta esa vieja fea en hambre ah madre vámonos fuaa bueno vámonos de aquí vámonos de aquí chicos vámonos de aquí mmm siempre pienso que le puedo picar ahí pero en realidad nunca le puedo picar ahí entonces esta muy loco ok rotar mmm ok esta rotando a 90 grados entonces estas usando dos ubicaciones mmm esta chueco pero se le pico este si le pico este tenemos tiempos veamos que esta pasando aquí cual es el punto de esto vamos a analizar la situación son 90 grados si caigo me electrocuto no hay forma de cruzar tenemos que cruzar a c2 supongo imagino que haya hecho otra puerta y game station game station donde nos regresa el lugar entonces como lo esta dando no esta en un ángulo de 90 grados ah mira que debe haber una una cosa y creo que esta allá oh hay uno hay uno hay uno chiquito oh 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 increíble increíble no sabía que había uno chiquito en realidad hay dos en este caso vamos a ir a c1 a ver que hay aquí miau 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 este es para subir si subo que habrá pues vamos a subir subimos hay un boton dice que vaya para allá ok oh es la dirección de donde van a ir los juguetes pero a que dirección queremos que vayan no es que no va para acá va para el otro lado queremos que vayan de aquí salgan para acá y ese hasta donde va ah igual la misma se regresa toma 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 perfecto ok vamos a bajar ahora está el amarillo pero el martillo no lo queremos regresar si necesita que esté de este lugar este también va a estar cayendo entonces vamos a explicarle se regresa no queremos que se caiga cae más va en buena dirección me parece muy bien no? que vaya esa dirección pero que hasta si la cambiamos tenemos que llevar juguetes para allá se caen los juguetes ok que pasa si los juguetes hacemos que se vayan para el otro lado los juguetes ya están entrando por acá se caen acá y luego se regresa para allá se regresa para allá ahí se estancan y se caen pero porque caen para allá a la verga o tenía que agarrar juguetes ah ok me imagino que abajo hay uno mira wey que chingos y agarra como 20 terminamos con esta misión terminamos y aquí hay toy screamer ah para ponerlo ahí ok perfecto estamos girando 90 grados wey perfecto perfecto chicos perfecto ahora ponemos el pinche muñequito en ese donde dice succionar armas que esa es la idea donde lo jugamos el pop y play time o no no tenemos que poner algo al bunso al bunso let's go entramos viejo entramos y ahora que más imagino por aquí siente que se va a poner bien intenso wey la señora está bien enojada bien macabélica anda la doña está cerrado aquí eh aquí hay algo rojo eh pero no tenemos la cinta supongo que la esta es para la energía vamos a agarrar energía de acá no supongo que es por acá no anda calienta anda tóxica aquí está la energía pues podemos ir colocarlo allá ah aquí se si caigo muero ok entonces hacemos esto hacemos esto hacemos esto se enciende esto mmm pero no se enciende todo al parecer necesitamos abrir otra compuerta y esa compuerta es la que está acá la que habíamos visto que tal si apagamos se sube ok necesitamos activar primero esta esta puerta para hacer esto picarla aquí que se abra esto pero como hacemos esa puerta que se abra a ver quedamos con esto no abre la puerta y este ¿que es? ¿de qué? que es? y vamos a este oh perfecto ya se abre esta y ahora haces esto Let's fucking go Pero ¿dónde se fue la chispa? ¿Aquí? ¿Aquí? Vamos a regresarnos ¡Hala, a ver! Aquí va a salir la pinche arañón ¡Abrame, a ver! ¡Abrame, a ver! ¡Señora, yo hice los juegos bien! ¡Dame, no quiero jugar, no quiero jugar, no quiero jugar! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame, abrame, abrame, abrame! ¡Abrame, abrame, 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 abrame! ¡Dame, aquira, pinchejos de drogadicta, cocaína! ¡No me parecen la... ¡No cuentes, no cuentes, no cuentes! ¡No mames, tú tienes un chico de ventaja! ¡Tú puedes cruzar la pared! ¡Yo no, güey! Esquero, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha Ok No voy a voltear, 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 no voy a voltear Vamos a darle con todo, vamos a darle con todo Vamos a analizar cada momento No tenemos tiempo para pensar, solo para correr Si vamos a seguir escalera abajo, vamos a ir para arriba, para arriba, por arriba de la escalera Eh, lo más probable es que me meta por aquí ¡Inga, su madre! Ok Vamos a continuar corriendo Vamos a meternos por los tubos Porque se me alegra el juego Dale, 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 no pares, no pares Es lo que aprendiste con el popi, no pares, viejo No pares, voltea y sigue corriendo, sigue corriendo Es que, es que, es que, es que no sé a dónde ir Ok, izquierda, derecha, izquierda Nomás déjale prender el botón ¡Inga, su madre! 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 Pero la señora ya sabe que está por aquí La señora ya sabe que está por aquí No, puro pedo, si es por ahí, tiene que haber un atajo o algo Ya no tengo nada No tengo, no tengo, no tengo, no tengo nada Izquierda, izquierda, derecha Busca algo, busca algo que funcione No hay nada, no hay nada No hay nada ¡Ah, hay una palanca! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, qué madre! ¡Perfecto! Seguimos corriendo así ¡Ey, palanca! No jala la, la, la salida ¿What the fuck? Ok, vamos, vamos, vamos Vámonos, chicos, vámonos, chicos ¡Sí se puede, sí se puede! Esa chava no nos va a hacer nada No nos va a hacer nada Está en corto Mano verde Mano azul Los dos de volada Pero no hay energía ¿Por qué no hay energía? Baja la otra Oh, Dios mío Y roja ¡Ah, ahí dale! Ah Ok Uno Uno es rojo Dos Azul Tres Verde Ok, cuatro es amarillo Uno es rojo Uno y Uno Rojo y azul Luego verde Y amarillo Huevo Vergas Vámonos, 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 vámonos 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 de aquí Vámonos de aquí Ok, vamos a intentar A regresar, 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 regresar A regresar, 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 regresar Dos, dos, dos Ay, 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 ay Diosito No, 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 no Ya entendí, ya entendí Cuando la vieja venga, le cierro la pinche puerta, güey Es eso o subir, ¿verdad? Ya no te tengo miedo, mugrosa Mugría se ha acabado Voy arriba, voy arriba, voy arriba ¡Cállate, cabrón! Güey, ¿cómo la del aro, güey? Soy una lámpara Ok Ya no me importas Ya no te tengo miedo Soy el muchacho grande Ya crecí Tengo 20, no, 25 años de hecho A ver A la verga Ya se armó la carnita asada, ¿o qué, qué? Van a invitar morritas a naque... Un gancho, ¿eh? Ok, falta un engrana aquí, ¿eh? ¿Será que hay que fabricar el engrane? Creo que tenemos que... Meter material Aquí está Ya sí lo agarré, ¿no? O no, o el engrane va aquí No, porque ese es un molde, güey A ver, güey ¿Dónde lo puedo poner? ¿Aquí en estas cajas o qué? Pero igual tenemos que llenarles de... Es que no hay, no hay, no hay como carbón o nada Oh, mira Ok, y ahora lo prendemos así ¿Qué, ma? No, no, es que me puse... Me puse medio... Me puse medio pensativo, viejo Y hemos creado el molde, güey Na mames Creamos el molde Qué chingón, güey, ¿eh? Te enseñan cosas de fábricas, ¿eh? Eso está muy chingón de este juego Te ponen a pensar Te ponen a pensar, chas Bueno Vamos a continuar aquí Pensé... Pensé que la mejor idea era irme directamente a la verga Sale la machuqui Me regreso Como los huevos que tengo Y ya no estoy Y ya no estoy Ya no estoy Ya no estoy ¡Pela la verga! No estoy en nada Ya no estoy Ya no estoy Ya no se escucha, mugrero Ahora vámonos a la verga Ya no se escucha el mugrero, güey Y ya me fui Let's go, viejo Let's go Ven, chicos En corto En corto Hay que improvisar En corto Hay que improvisar El pedo aquí ¡A la verga! ¡Ah! ¡Tómame! ¡Me va a agarrar la mano! ¡Ah! ¡Inga su pinche madre! ¡Inga su pinche madre! ¡Inga su pinche madre! ¡Me está! ¡Me está! ¡Soy su puta! ¡Soy su puta! ¡Soy su puta! ¡Ya, ya me tiré por todos lados! ¡Corre al lado! ¡24-7! ¡Ah! ¡A mañana! Ok Por acá Si la haces, si la haces Aquí está cerrado ¡Abrete, güey! ¡Abrete, sésamo! ¡Let's go! ¡Let's go, viejo! ¡Let's fucking go! Sabes que todo está bien Cuando se quita la pinche música, güey Cuando se escucha la pinche música ¡Macare! Güey, te lo juro Que no vi ningún puto video, güey Ningún puto video, güey ¡Lechi, a verles! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Abrete, abre! ¡Abrete, güey! ¡Abrete! ¡Abrete, viejo! ¡Oh, mamastes! ¡Oh, no, no, no! ¡Mamastes! ¡Plastiquitos! ¡Ah! ¡Huevos! 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 ¡Ya mamastes! ¡A la madre! ¡Se lo llevó la verga, güey! ¡No, sal mamón! ¡Esa no era la real, o qué! ¡Yo pensé que esa palenca iba a abrir esa puerta, güey! ¡Ah, este la abrió! ¡No, se lo llevó a la verga! ¡No, se lo... ¡No, hombre, güey! ¡No, pues yo le bendiga! ¡No, pobre muchacha, eh! ¡Huevos de puta! ¡No, pues! ¡Pues uno qué hace, güey! ¿Verdad, pues? ¡Cuando eres malo! ¡Eres malo! ¡Y esas cosas pasan! ¡Cuando eres malo! ¡Eres malo! ¡Pero entonces esas arañas robóticas que vimos! ¡Es la que ha dejado toda esa telaraña! ¿Por qué? ¡Porque la otra! ¡La otra! ¡No tiene como un culío, ¿no? ¡Para aventarte la araña! ¡Entonces esa no fue el villano nunca en la vida! ¡Era el otro! ¡Era el otro, viejo! ¡Porque la vida! ¡La otra! ¡Si esta era la mami! ¡La otra era la abuelita! ¡La abuelita piernas largas! ¡Mami vergas! Digo, perdón. ¡Perdón! ¡Yo sé que hay muchos niños viendo este video! ¡Pero ya saben, chicos! ¡Es chao! ¡Es chao! ¿Qué banda? Pues ya se acabó, ¿qué? Hmm, interesante, ¿no? Hay un sistema aquí maquiavélico. ¡Ah! ¿Qué banda clara? ¿Sigues viva? ¡Mamón! ¡Hombre! La dejaron bien mequeada. La pobrecita, güey. ¡Mamá! ¡Stage! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues usted vale madre, papi. ¿Te puedo ayudar? ¡Ah! ¡Ya lo di! ¡Hombre! 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 ¡Ah! ¡Bien verga! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Ven a ser 500 bolas, güey! ¡Bien chingona! ¡No la salvo! ¡La pinche vieja! ¡Ay! ¡Súbete el tren! ¡Uh! ¡Muy chingón! ¡Muy chingón! ¿Verdad? ¡Hingas a tu madre! ¡El código era amarillo, rojo y azul! ¡Rojo y azul! ¡Ok! ¿Y los números cómo los cambias? ¿Aquí o qué? No, pues Dos, cuatro ¿Pero cómo cambian los números? ¡Ah! 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 Ya Ya Ya, 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 ya ¡Ya sé! ¡Ya sé, pendejo! ¡Ya sé! ¡Ya sé, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya! Ya, entendí Dos, cuatro, tres ¡Uno! Ya sabía yo, güey Ya sabía yo ¡Chu, chu! ¡Abaña! Tengo Ya lista mi carcacha Para ir a esta pasea Tengo Tengo Chuchu, motherfucker Donde están perros Los quiero ver ladrando Donde están perros Los quiero ver ladrando Donde están perros Los quiero ver basando Se ve, se sube, se pasó Subo gordas, subo gordas No me importa ¿Dónde estás, flaquilla? Subo gordas, subo gordas Es por el otro lado Dice la pinche vieja Dice la pinche vieja Dice la pinche vieja que no me quiere dejar ir Pinche vieja me traccionó, güey Les dije Arranquenle a la verga Ya valimos madre, chad Ya valimos madre, chad Aquí no te pones a rezar Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Bro, bro, bro Bro, bro ¿Preno? Ok Aquí para el tren Aquí para el tren Aquí para el tren Se para porque se para Meide, Meide Nos hemos revolcado Hemos chocado con algo El capítulo 2 Vuela En la telaraña No mami, ya fue todo No que 3 horas No es que 4, güey No que está bien largo el juego Nembre Avientame ya el 3, güey Bueno chicos Pues muchas gracias, chicos Espero que les haya gustado el video Si les ha gustado más No olviden suscribirse Darle like De comentarles favoritos Y no mami, salió BTS Adiós, güey Adiós